Música Que tal amigos como estan El dia de hoy se frente el equipo de Puebla En contra de León Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de León Vencerá a Puebla Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios A cual de estos dos equipos es el que apoyas Le estare dando like y corazon A todos los comentarios Y tambien le estare mandando un saludo En mi proximo video Amigos que en si hasta el final de este video Les dire como ver este partido totalmente en vivo Cracks, pero antes Suscribete a este canal y una vez que te hayas suscrito Activa la campanita de notificacion Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo Todos los partidos correspondientes A los cuartos de final de la Liga MX Asi que amigo ya lo sabes Deja tu like, suscríbete y tambien comenta Y bueno amigos El dia de hoy arrancamos con los cuartos de final de la Liga MX Cuando el equipo de Puebla reciba En cancha del estadio Cuauhtémoc A la fiera Y amigos Antes de pasar a los horarios y a la transmision Un pequeño analisis de como es que llegan ambos clubes Previas a este gran partido Y bueno amigos Por un lado tenemos al equipo de Puebla El cuadro poblano Parecia ser el rival mas debil de los 12 calificados Esta fase final Sin embargo Ya dejaron en claro Que cualquier exceso de confianza de su rival Será una muy buena oportunidad para ellos Y es que amigos El equipo de Puebla Viene de disputar el repechaje El fin de semana pasado Cuando viajaron hasta la Sultana del Norte Y en esa ocasión amigos Visitaron al Monterrey en un duelo En el que se fueron abajo 2 a 0 Sin embargo Con goles de Osvaldo Martínez Y Santiago Ormeño Igualaron a 2 Para forzar a los penales Donde terminaron quedándose con el triunfo Y la clasificación a esta liguilla Por otra parte amigos Tenemos al equipo de León La fiera comandada por Nacho Ambriz El León Fue el mejor equipo del torneo Ya que después de 17 jornadas jugadas Sumaron 12 victorias 4 empates Y únicamente perdieron en una ocasión Pero saben que todo eso quedó atrás Ahora empieza el verdadero torneo El equipo de León Tuvo un buen cierre de torneo Su último partido que jugaron Fue visitando al Toluca En un duelo en el que se quedaron con 10 Apenas al minuto 16 Con la expulsión de Pedro Aquino Sin embargo lograron igualar 2 a 2 Con anotaciones de José Ramírez Y del Chapito Montes Ahora amigos El equipo de León Llega bastante motivado a este partido Y buscará sacar el triunfo Para en el partido de vuelta Llegar con la ventaja Y si es posible Acceder hasta las semifinales Y bueno amigos Dicho todo esto El partido entre Puebla y León Correspondiente a los cuartos de final De la Liga MX Podrá seguirlo a través de la señal en vivo De Azteca 7 A partir de las 7 pm Hora del Tiempo del Centro de México A partir de las 5 pm Hora de California Y a partir de las 8 pm Hora del Este O bien amigos Si no cuentas con este canal No te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo De YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado No olvides pegar tu buen like Y comentar Y nos vemos Por un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!